¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK, y nuevamente ARK de mods. Bien, continuamos casi donde lo dejamos el otro día. Bueno, está haciendo algunas cosillas fuera de cámara. Adelantaros sobre todo unas cuantas cosas de la base. Bueno, por ejemplo, ya veis, por fin he puesto el mod que me permite recolectar los huevos bien. Aquí los tenéis, ya está recolectando huevos con normalidad. Y, como veis, bueno, pues ahora en teoría este huevo de parasaurio debe desaparecer, ¿vale? De unos pocos segundos y en teoría se lo recolectará solo. Lo cual es una gran ventaja porque este mod no me está funcionando bien. Con los huevos de parasaurio, con los demás sí. O sea, con los demás huevos sí me funciona bien, pero con los de parasaurio, con los de Baryonyx, no me los pillaba. O sea, el solucionante, ¿veis? Ya lo he recolectado el mod. Así sí, tíos. Así sí, ¿veis? Así vamos. Ese es el rollo. Así sí me gusta. Bien. Aparte de esto, bueno, ya he puesto electricidad, como veis. Bueno, he puesto una turbina de viento ahí, que es la que alimenta esos recolectores. También he puesto un generador dentro de la casa, por si acaso falla la turbina. Que no para el generador. Y también, aquí he puesto unas luces. Bueno, estoy jugando con las luces, tío. Quiero jugar un poco con las luces, pero aquí hay un nuevo... Han puesto una autorización del mod y fijaos, hay una especie de invernadero, bueno, una especie de piscina aquí de otters. Fijaos qué guapas están. Están geniales, tío. Este mod es la leche para decorar. La verdad es que se ve súper guapo. Fijaos, hay un salmón. Ahí hay otro. Ahí hay un coel solo. Fijaos, fijaos la otter ahí cómo va. Aquella allí flotando. Aquella encima de la roca. Que no se ve bien porque parece que está en el agua, pero realmente... Están en una roca ahí, fijaos, eh. En el borde del agua. Está genial. Bueno, aquí vemos el otro día que creé de los mamuts, con los lobos, etc. Y aquí hay otro con los quexales y demás, ¿eh? Aquí está, bueno, para Chirinosaurus, Darwer. Fijaos, ahí vemos un quexal. Es curioso que este se llame de los quexales cuando solamente hay un quexal. Ahí que no hay ninguno volando. Lo que me parece más curioso, pero bueno. La verdad es que el modo está muy chulo. Bueno, he puesto ya refrigeradores normales de Ark. Que tienen ya, bueno, pues ya lo veis. Con la comida que aguanta muchísimo más y demás. ¿Y qué más he hecho? ¿Qué más he hecho? Bueno, ya he organizado, he puesto un par de... Que no están funcionando en las refinerías. Tengo que ponerlas, pero bueno. He farmado un poquito de metal. Lo he dejado quemándose. Y he hecho un par de cosillas fuera de cámara, básicamente, ¿vale? Para llegar a adelantar un poco las cosas que normalmente no nos da tiempo a adelantar. Y veamos. Hoy vamos a salir de timing. Vamos a salir de timing. Vamos a salir a hacer un timing un poco especial. Bueno, no especial. Es de un mod, ¿vale? Estamos hablando de Nesuchu. El del famoso nuevo cocodrilo de Ark. Que viene con el mod. Que la verdad que lo probamos. Estaba súper chulo. Y tengo muchas ganas de ver qué tal es, ¿vale? La cosa es la siguiente. Vamos a ir por él. Pero antes de nada, quiero ver una cosa que ya es un reto personal. Que siempre me lo decís en los comentarios. Y me decís dónde están. Y yo no las encuentro. Quiero capturar otters. Oye, quiero capturar otters. Capturar, eh... Lo diré. Eh, obis. Quiero coger carne de obis, tío. Es que necesito esa carne porque me viene súper bien para tamear. Y esa carne la dejo en base preparada. Y la verdad es que para tamear cosas me vendría de lujo. De lujísimo, vamos. Por cierto, esto puede ser un hábitat para el Dinosuchu. Dicho sea de paso. Voy a pararme aquí un segundo. A ver. Porque aquí podría salir directamente. Sinceramente no sé cuál es el spawn del Dinosuchu. Es el Ragnarok. No sé dónde puede spawnear. Sé que el mod la verdad es que se está actualizando un montón. Está ajustando muchísimo el animal. Pero aquí podría ser un spawn perfectamente, ¿verdad? Es un spawn, una especie de pantano. Con un montón de fallos gráficos, dichosa de paso. Pero es una especie de pantano muy grande. Nada, con el griffin la verdad es que se llega en un momento. Y lo comprobamos en un momento. Y miramos a ver qué tal si lo encontramos. Ya es por... Lo he dicho antes. Es por un reto personal. Sinceramente ya lo de encontrar el tema de las obis, ¿eh? También es verdad que me conviene muchísimo para el tema de los tamings. A nivel de tiempo sí sé que son muy buenas esa carne. A nivel de efectividad del taming, de niveles, que te da... No sé si será mejor el quible o eso. De todas maneras, quibles tengo para hacer en base y se están haciendo. Así que, en ese aspecto, si no es una cosa, es de otra. Porque ya tenemos huevo de casi todo. Bueno, de casi todo. Realmente le faltan muchísimos huevos, ¿no? Pero... Poco a poco, la granja va empezando a tomar forma. Ya empezamos a tener un almacén de huevo bastante considerable. Sobre todo de dilos y cosas así. Aunque luego, realmente, cuando llego a un tope, los voy tirando. Me sobra un montón de huevos. Porque la verdad es que... Luego la verdad es que tengo un montonazo guardados. A ver, veamos. Por esta zona aquí siempre me he dicho que están. Antes yo me he dicho que mire por la playa. Que a lo mejor salen por la playa. Vamos a ver. Vamos a dar una vuelta. Y a ver si viésemos alguna Ovis. Porque la verdad es que está siendo un animal más esquivo. Y mira que me he dicho que aquí salen toneladas de Ovis. Que encontráis muchísimas. Que vosotros las encontráis. No sé si es que por un modo o algo está... O sea, no sé. O tiene algo que me acuerdo con el modo de Parque Jurásico o algo. Porque recordemos que el modo de Parque Jurásico también trae unas Ovis. Distintas. Y quizás eso pueda estar afectando a las Ovis normales de Ark. Pero es que me ha parecido ver un brillo blanco ahí. Esos son Ecus. Galimimus. Y de momento nada. Brutal. Estoy mirando la playa porque en algún comentario me había dicho. Míralo por la playa. Que por la playa siempre salen muchos. Que no sé qué. Estoy por la playa ahora mismo. Y de momento no vemos nada. Y voy a coger esta mira, por cierto. Porque estoy en las últimas. Ahí paramos. Un momentito. Bien, 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 bien. Pues me da a mí que nos vamos a ir exactamente igual que la otra vez. Y nos vamos a ir sin las Ovis. Verás tú. Porque es que tiene pinta de que no va a estar. Ahora voy a dar la vuelta por el faro. Vamos a ver por el centro de lo que es la pradera esta. Y a ver si viésemos algo por ahí. Pues ya os digo, de momento nada más a la espina. Porque me fijas por aquí sale toneladas de ellas. Pero de momento es que no veo... Ya no toneladas, es que no veo ni una. Por aquí no pinta mucho que sea una zona de Ovis, ¿no? Igualmente voy a pasar porque nunca he pasado por aquí. Como antes se crasheaba el juego por aquí. Pues la verdad es que nunca he pasado por acá. Aquí, vamos a ver. No, por aquí no tiene pinta que vaya a haber nada. Vamos a subir. A la zona del faro. Antes se crasheaba el juego aquí. Nada más cargar el faro ese se crasheaba. Hacia pum se quedaba congelado el juego. Y ahora no, ahora ya aguanta bien. Ahora ya aguanta bien el faro. Vale, por aquí de momento no vemos nada. Nada, nada, nada. Vale. Pues... Mal rollo el asunto este. O el parque jurásico está afectando al spam de las Ovis. Que es posible porque, como he dicho antes, hay unas Ovis particularmente del modo parque jurásico. Pues... No vemos nada, tío. Hay un poco animal, de hecho. O sea, de hecho la verdad es que hay muy poco spam. Vale. Recuerda que al haber tantos mods, es posible que los spams naturales se vean afectados por los mods. Y es posible que quizás eso está afectando a las Ovis. Pero bueno. Por aquí de momento... Como yo os digo... No vemos ni uno, ¿eh? Pero es que además no vemos ninguno, tíos. ¿Algún teranodon suelto que hemos visto? Y la verdad es que la pradera está más limpia que qué. Mira, esos teranodones ahí, sueltos. Que es lo que hemos visto antes. ¡Ahí, a la derecha, a la derecha! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Míralas! Son merrones, tío. Son blancas. ¡Uh! Una Ovis, tío. ¡Wow! Un macho y un macho. Me las llevaba si las guardo, tíos. Por si las puedo domesticar algún día. Lo que pasa es que no tengo para hacer las tartas, ¿no? ¿Qué me falta para las tartas? Porque a lo mejor las puedo domesticar y las puedo hacer criar. Porque he visto lo que me cuesta encontrarlas. La verdad es que a lo mejor me compensa en criarlas, ¿qué no? Y las puedo dejar en el cerco de Taming. Lo que pasa es que podrían de spawnear. A ver, estos van a spawnear más. Vale, pues si spawnean por aquí ya sí que lo tengo claro. Vamos a cazarlas. A ver. Ahí vamos. A ver cuánta carne me da. 16, 25, 35 carne. Vale, 48. Vale, me compensa más. De momento, con la carne que me da... Va. 100, 100, 100. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Venga. La 15. Bueno, bueno, bueno. Eso sí. Así sí, tíos. Y ahora dime que se stackea. Dime que el mod de stackea esta carne. Porque como no stackea estoy tirando un montón de carne de ovio a la basura. La stackea. La stackea. Sí, señor. Bueno. 36 minutos. Cada una. Uh, 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 uh. Esto es brutal. Vamos a ver. Ahí vamos. Menos mal que he encontrado alguna, eh. Empezaba a deprimirme, tíos. Como ya. Vale, vale. Además, le he visto esta. Esta. Muy de lejos. Escondida en la piedra esa. Que vamos. Guau, guau. Esta tiene un montón de carne. Esta tiene un montón de... Bueno, bueno, bueno. Casi llega a 200, eh. Llega a 200. Llega a 200. Fijaos, 215. Mira, 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 mira. Oh, oh, oh. 260. Llega a 300. No. Pues esta compensó de una barbaridad. 400 y pico de carne de Obis. Sí, señor. Brutal. Así sí, tíos. Así sí. Pues a lo mejor me compensa lo que os decía. Crear una precia de granja de Obis. Dejarla criando. Y que tener la base un suministro permanente de carne de Obis. Eso sí podría estar bien. Aquí vemos a los Aurus. Con lo cual, si hay una Obis cerca, el Osauru se la ha cargado. Mira, vamos a coger ese drop. Que está aquí. Si no hay nada peligroso. Supongo que no, porque hay Galimimus. Están muy tranquilos. Lo podemos coger en un momento. ¿Qué tengo? Blueprint del Teranodon. Vale. Un Blueprint Ascendal del Teranodon. Me hice el otro día que es verdad que los Blueprint ahora salen de otro color. Y el otro día tiene unos Blueprint Ascendal que son brutales. Y mira, tengo uno para Teranodon Ascendal. Brutal. Sí, señor. Una granja de Doom Beetles me vendría brutal. Bueno, pues se parecía muchísimo a lo lejos porque se veía muy redondeado ahí andando. Bueno, pues ya sé que por aquí salen Doom Beetles. Vale, 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 vale. Bueno, nunca te vas a aprender nada nuevo, ¿eh? Y eso está muy bien. Vamos a ver por acá. A ver si pise un huevo de dragón. Tengo que tener cuidado con los dragones porque me tengo unas palizas brutales. Si bien este... Este amigo es un... Es un tochazo muy fuerte. Los dragones... Este no es especialmente... Mira, hay un huevo ahí. ¿No hay ninguno cercano? Hay un huevo ahí. Azul además. Creo que es de rayos. Vamos a ver. Voy a ponerme bien para salir y volver deprisa. ¿Qué nivel tiene esto? Nivel 50. Me lo llevo. Vamos, vamos, vamos. Y no, o sea que... Sí, 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 sí. Tengo que tener... Viene, viene, viene para acá, viene, viene para acá. ¿Qué me lleva el huevo? ¿Viene? ¿Me sigue, me sigue? Ya no me sigue, ya no me sigue. Se ha quedado atascado. Se ha quedado atascado. Bueno, me llevo el huevo. ¿Qué nivel tiene? Bueno, aguanta 7 horas en mi cuerpo. En el cuerpo de esta aguanta 31 días. Perfecto. Y lo dejamos en base. No puedo criarlo. Creo que... Supongo que funcionarán igual. Bueno, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que de pronto ha esprintado esto sin que yo le dé la orden. Altopleuras. Qué grandes son esas altopleuras, ¿no? Vale. Vamos a atorcarnos con cuidado. A ver si viésemos otro. Hay un dragón de veneno ahí, muy cerca. Lo que pasa es que no me quiero meter ahí dentro, porque hay mucho dragón. Y con otro dragón sí que vendría bien, pero con el... Es que el griffin, realmente, para huir, tío... No tiene velocidad suficiente, este griffin, por lo menos. Tampoco me sube muchísimo. No, no, no. Viene, viene, viene para acá. Viene para acá el dragón. Ese me tiene manía. Porque sabe que le he robado el huevo. Míralo. Ahí viene. Y voy a la velocidad justa, ¿vale? Para huir de él. Pero bueno, ahora cójeme con sprint aquí y ya está. Ahí. Ahí te quedas, dragón. ¡Wow! Me ha enganchado. Pero ya sí. Ahora sí que sí. Ya te dejo atrás. Ahora sí que sí. Ahí está. Ya he dicho. Vale, sí. Ya se ha pirado. Se lo lo cojo. Bueno, nos vamos con un huevo. Nos vamos con carne de obis, que no está mal. Está muy bien. Y sobre todo son las primeras obis que ven en el mapa de Ragnarok. Eso sí que es una cosa brutal. Pues ahora vamos ahí. Voy a coger, voy a volver a base. Voy a coger ese drop primero. Ya que están saliendo drops muy chulos. El caso es que, bueno, lo he dicho. Voy a base. Vamos a dejar el huevo del... En el refrigerador. El huevo del... Del Wilben que hemos cogido. Y vamos a dejar los blueprints. Y nos vamos a por el Dinosuchus. Que no sé dónde spawner. O sea, yo supongo que spawnerá la zona del pantano. O en el océano. No sé dónde va a spawner, la verdad. El caso es que, bueno, vamos a buscarlo. Vamos a hacer el timing de él. A ver qué tal se nos da. Y a ver qué tal es ese timing. Que le digo, hay que aprovechar la carne de obis ahora que la tenemos fresca. Bien, veamos. Ya estamos llegando. Perfecto. Ahí estamos. Párate, tío. Párate. Aquí te puedes parar. Pero párate. Porque se sube otra vez. Vale. Genial. Bien. Vamos para adentro. Y nos vamos a guardar el huevo. Lo tengo aquí. Lo tengo en el griffin. El huevo. Y la carne de obis. Vale. Vamos a acercar la carne de obis. Vamos a dejar esto. Eso es. Y aquí también el pelt. Que también me sirve. Y esto. Vale. Genial. Y vamos para adentro. Vamos a dejar la carne de obis ahí dentro. Pero me bajan muchísimo los frames cuando miro dónde está el fénix. O sea. Ese mod quizás lo quite. Ya él también lo probé y lo vi. Pero quizás quite el mod. Porque la verdad es que cada vez que miro dónde está él. Buah. Me bajan los frames una auténtica barbaridad. Vale. Voy a dejar aquí la carne de obis. ¿Cuánto dura adentro? Buah. Una auténtica sustanidad. Y el huevo este. Pues ya os digo. Esto ya es infinito. Los blueprints. Vamos a dejarlo aquí donde los blueprints. Vale. Y una mira láser. Que la verdad es que me da igual. Vale. Esto no me sirve para nada. Vamos a dejarlo aquí. Maneando el equipo. No. Aquí no era. Aquí ponemos esto. Y esto también. Y esto lo ponemos aquí. Perfecto. Y el peli eso lo dejamos aquí. Donde tengo los materiales. Que la verdad es que tengo una satanidad de materiales. Ahora mismo. Y esto también lo tiro. Esto también lo tiro. Genial. Bien. Bien. Voy a coger el que sale. Vamos a ir por el Dinosuchu. ¿Dónde spawneará? Pues supongo que spawneará en la zona del... Fijaos. 30 frames. Me miro para allá. 50. Miro dónde está el fénix. Venga. 35. Me cuesta 15 frames. Seguramente este mod. Aunque es muy chulo el fénix. Está genial. Lo acabaré quitando por rendimiento. Es un poco absurdo. Vale. Ahí estamos. En un dividito. Fijaos nuestro rex. Guau. Qué guapada. Bien. Tengo dardos. Bueno. Tengo dardos. Tengo poca historia. Pero voy a hacer el timing aquí dentro. Así que no creo que sea un problema. Vale. Nuestro kexal. Más velocidad de movimiento. Perfecto. Al final queda... Es un kexal que usamos para explorar básicamente. La estructura esta... Pues... Tengo que domesticar un kexal para quitarle la estructura a este ya. Vale. Y no dedicarnos a otra cosa con este kexal. No me gusta esta estructura para hacer el timing. Porque me necesita mucha visibilidad. Como podéis ver. Y la verdad es que veo muy poquito. El caso es que bueno. Voy tirando hacia la zona del pantano. Que supongo que es por un lado por ahí. Y empezamos la búsqueda de nuestro dinosuchus. Porque yo supongo que podría estar por esa zona. Si no me equivoco. Claro. Si llegamos al pantano y no está. Ahí ya sí que sí me va a descolocar por completo. Porque entonces sí que sí no habría ni idea. Dónde podemos encontrar nuestro objetivo de hoy. Que es el dinosuchus. Pues aquí estamos en el pantano. Y hay muchísimo versebufo. Muchísimo animal. Pero hay que buscar el dinosuchus. Y me estoy dando cuenta que esta estructura me va a molestar muchísimo. Para buscarlo. Porque yo no veo nada. O casi nada. Lo cual va a ser un fastidio brutal. Pero bueno. Tendremos que jugar un poco con la cámara. A ver si conseguimos coger el punto. Y podemos buscarlo. bien, de esta mina estamos bien en nuestro quexal de momento vale, para hacerse de momento, vemos ahí alguno según he leído las notas del mod este animal spawnea en aguas interiores o en zonas poco profundas, o sea, pantano y cosas así o sea, el desarrollador confirma que spawnea por estas zonas ahora la cosa es si spawneará este en el randarok de forma natural bien, vale de momento por aquí no vemos nada y yo tampoco veo nada con la caja que también se ha dicho, es así a ver, ahí vemos un barionix ahí vemos otro paracer es que claro, aquí tampoco se ve nada, tío entre la pedazo de vegetación que tiene el pantano y esto puede ser brutal, ahí está bastante zona por acá, vamos a ver si por aquí viésemos algo vale caprosuchus barionix, ese no es un barionix ese que es ahí hay uno corriendo que no lo conozco o por lo menos por la forma en la que se ha movido no es ese, es que eso es un sarco era una especie como de raptor pero no reconozco la forma vale por aquí sale, aquí vemos mucho sarco por lo cual puede ser un buen spawne para nuestro dinosuchus vamos a ver si lo viésemos ese es el barionix ese es un barionix era un barionix, era un barionix lo que se movía tan deprisa ¿no? o esa que era allí, el que yo vi antes, ¿sabes? no, es otro barionix aquí hay muchísimos barionix y aquí ya vamos a empezar a encontrar animales del Scorcher Earth si no recuerdo mal aquí veis, ya no encontramos sarcos ya hay fiomias dimetrodones bueno, aún todavía por aquí está spawneando algo del de de la zona del pantano pero creo que el límite es este ya el límite es este y por aquí no vemos nada ahí vemos muchos caprosuchus estos son caprosuchus, ¿verdad? sí, son caprosuchus hay dos ahí juntos y aquí yo diría que estamos viendo eso es un sarco barionix aquí bastante también todavía hay otro sarco ahí vale, tiene que estar por aquí si spawnear tiene que ser por esta zona, tíos vamos a dar la vuelta por allá a ver si veisemos algo esto es un sarco, ¿verdad? es un sarco, sí es mucho más grande que un sarco así que hay que estar muy atento a ello y muchos caprosuchus aquí hay muchísimos caprosuchus, ¿eh? lástima de caprosuchus luego es un animal muy molestio cuando está salvaje y luego cuando estás en arc es un poco debilucho, la verdad para usarlo a diario, ¿eh? o sea, es un poco debiluchillo o sea, lo que te coges uno muy cheto la verdad es que son bastante debiluchos bien, vamos a bordear la parte posterior del pantano porque por esa edad de ahí es donde hemos venido vamos a bordearla por acá a ver si a la orilla del océano, por así decirlo o al borde con el océano, más bien encontrásemos algo vale, aquí de momento vemos más sarcos sarco caprosuchus muchísimos caprosuchus, ¿eh? eso es un sarco es algo más grande que un sarco, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso es un es un dinosuchus es un dinosuchus es un dinosuchus brutal vale, 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 aquí salen salen aquí, salen en el pantano salen en el pantano a ver, vale ahora la cosa ¿dónde me puedo parar yo? por aquí hay caprosuchus hay de todo y los caprosuchus me van a desmontar del kexal ¿dónde me puedo parar yo? para coger esta mina vale, vamos a ver por aquí me puedo parar me voy a parar por aquí yo creo que aquí encima parece que por aquí no hay nada por lo menos eso parece vamos a ganar esta mina vale, pues tenemos uno tenemos uno de nivel 55 no es muy grande pero oye no está nada, nada mal vale vamos a ver cómo va la estamina nuestro kexal perfecto y de momento por ahí vamos bien aquí vemos una titanoboa que viene para acá pero estamos lejos perfecto ahora la clave es podremos enganchar aquello es un sarco también aquello es un sarco, ¿verdad? ¿aquello parece un sarco? ¿es un sarco? ¿seguro? bueno, voy a estar acá a verlo pero acá por el dinosuchu dudo mucho que aco la haga daño vale, eso es un sarco y aquel de allí es que no estoy seguro si es un sarco a ver sí, es un sarco es un sarco es un sarco vale es un sarco y aquí tenemos el dinosuchu vamos a coger nuestro dinosuchu y ahora la cosa la clave es ¿podremos engancharlo? tíos o sea, lo podremos coger normal vamos a ver vamos a hacer la prueba no hay ninguno más ¿verdad? por esta zona ya que lo hemos visto no, parece que no hay ninguno más así que la prueba la prueba de fuego es esta lo enganchamos uy no me digan que no se coge he fallado, ¿no? yo creo que he fallado yo creo que he pasado de largo vamos a ver ahora ahora sí sí, se puede coger se puede coger se puede coger es un dinosuchu, ¿verdad? este es el dinosuchu sí señor sí señor guau, pues se engancha tíos pues nada pues tiramos para abajo oye, ¿por qué me caigo por abajo? ¿por peso? no, no estaba cayendo que estar para abajo qué curioso vale, por aquí ya ninguno más no, no ninguno más no ninguno más no ninguno más vale pues vamos a volver por aquí a ver si vésemos otro porque ya que sabemos que spawnean por aquí a ver, un ember 55 me viene genial o sea, no me hace falta nada más grande simplemente por hacer el timing y verla y ver qué tal es el timing cómo reacciona un poco ¿no? a los narcóticos y demás que la verdad es que no lo sé supongo que un poco lento de narcótico va a ser porque le ha picado a un belcebufo o algo así o sea, le ha pegado un lenguetazo y tenía torpor todavía y la verdad es que parece que le va lento ¿no? el torpor de bajada y eso la verdad es que está genial y encima que lo podamos cargar con el kexal pues está brutal porque para este tipo de timing ya os lo digo esto es lo más cómodo del mundo o sea, hacer un timing ahí en la zona del pantano pues se puede hacer sin problema pero es tedioso porque tienes que estar limpiando controlar los animales etcétera, etcétera y la verdad es que eso lo hace un poquito más tedioso una cosa que siempre me llama mucho la atención del mapa de Randarok es la zona del océano que la verdad es que no lo he explorado nada y tengo muchas ganas de explorarlo a ver si un día de esto me pongo y me pongo a explorar el mapa del océano bueno, a la zona del océano y vamos a ver qué tal es si me veis que hablo un poco raro me veis que me cuesta un poco hablar es que estoy con un constipado y la verdad es que me estoy cogiendo a alguien como buenamente puedo para seguir hablando al ritmo normal más o menos bien, bien, bien pues voy tirando para base nos llevamos nuestro dinosuchus lo metemos en el cerco e intentamos hacer el timing de él y a ver qué tal de stamina tenemos de sobra pero el que sale parece que está gastando más stamina de lo normal vale, la clave es que ahora no sería equipar, ¿vale? porque el dinosuchus realmente es un animal muy grande y me puede costar un poco meterlo dentro del cerco ¿sabes? porque nuestro cerco no está pensado para también tan grandes vale, en un momento voy a pasar de largo y esta va a ser la clave de cómo la puedo liar, ¿vale? voy a colocarlo de este lado voy a frenar un poco el que sale vamos a jugar un poco con el freno voy a soltarlo ahí lo suelto ahí ha entrado dentro está adentro, tío ¿se puede salir? ¿se puede salir? no se puede salir, ¿no? no se sale no se sale sí señor la clave es que no se salga y la clave es que no se salga y no haga daño a los argentavis vale, voy a mover al argentavis de aquí porque como se mueve como le pega al argentavis la hemos liado pardísima ¿sabéis? vale, está ahí dentro está dentro perfecto vale, vale, vale vamos a coger narcóticos entonces y vamos a hacer las flechas pues no tiene mucho torpor tiene dos mil y pico de torpor la verdad es que es un animal que la verdad es que tiene muchísimo menos torpor del que yo esperaba y la verdad es que va a ser bastante más fácil a ver construcción narcóticos tengo aquí bastantes con lo cual hago esto cojo la flecha y hacemos aquí unas cuantas flechas vale hacemos aquí no sé vamos a hacer por dejar las hechas y vamos a hacer 40 perfecto es un animal que no creo que me haya costado mucho domesticarlo la verdad vamos allá tengo una duda por si el fénix es con fuego cuando llueve que es lo que pasa con él la verdad es que nunca lo había pensado ahora que está lluviendo en verdad el fénix debería tener problemas verdad pues no el tío es un tío duro aguanta con un campeón veamos vale no supongo que no saldrá del cerco porque es una duda que tengo si se puede salir del cerco o no porque sigue en el cerco verdad sigue en el cerco sigue en el cerco es que se sale muchísimo del cerco vale primer tirito que le doy y quiero ver cómo reacciona vale me siento muy tranquilo por lo que veo va se está poniendo a dar vueltas sobre sí mismo de momento muy bien vale de momento va muy tranquilo estoy simplemente en el cuerpo mira cómo va tiene 5700 de torpor cuidado que tiene bastante torpor he fallado bastísimo sería brutal darle la cabeza no me quiero subir arriba porque como es tan grande temo que me lleve un susto de él vale wow cómo sale de la cabeza tíos ahí vemos es grandísimo colegas es inmenso oye saldrá por la puerta luego a lo mejor tengo que tirar la puerta si es que se domestica claro porque cuidado que tiene este tío tiene ha sonado a un rayo vale que tiene 5000 de torpor para 2000 de vida eso hay que tenerlo en cuenta vamos a vigilar cómo vamos la vamos muy bien se va a domesticar seguro sin problema vamos a ver ahí vamos perfecto otro más muy bien saca la cabecita aquí amigo eso es sorpresa menos mal que no se sale tíos porque está ahí vamos bueno cuando me pego mordida me fastidia en la misma vida otro Pikachu aquí más ya tiene que estar casi casi al caer tiene que faltar poco ahí vamos y cae cae ha caído ha caído ha caído está con los ojos cerrados no si si ha caído uuuh si señor no puedo ver los porcentajes me meto para dentro me meto para dentro no puedo ver los niveles ahí vamos entramos vale vamos a ver ah es muy lento de torpor tío es lentísimo de torpor perfecto si señor le ha sobrado mil de vida más o menos para cinco mil de torpor no está mal acusa bien el torpor de forma normal el torpor le baja bajísimo lentísimo bueno también le baja lentísimo la comida eso es otro factor a tener en cuenta este también va a ser de los largos en el sentido de que hay que esperar muchísimo tiempo ya que estoy ya que estoy con Tamin si vemos un pulminoscorpio me viene bien una hembra 20 me la puedo llevar y la puedo domesticar para la granja porque total no vayas a empezar en serio me vas a ponerte así después que te voy a domesticar te voy a dar de comer gratis de por vida vamos a engancharlo de otra forma este de espaldas eso es y ya está vale de acuerdo por aquí no hay nada más es interesante no son esos disruptores no hay nada más voy a mirar un segundo aquí al lado porque otra cosa que quiero domesticar es una otter para hacerla criar ¿sabéis? me dijiste que por aquí salían algunas en esta zona de aquí al lado de la cueva que me habéis dicho mil veces que explore y aquí me habéis comentado que siempre sale por aquí alguna a ver si vemos aquí alguna de hecho aquí cogí la 130 y algo del otro día pero hoy no hay suerte ¿verdad? parece ser que no parece ser que no hay suerte por lo menos de momento bueno, está pegando el istrosaurus perfecto me viene perfecto que haga eso ahí está ahí se durmió eso es de eso se trata vale le metemos 6 carnes podrida que tengo aquí perfecto y lo dejamos ahí comiendo muy bien por el istrosaurus tío que no pasa nada eso sin querer estos son flores raras o esto es una planta así de esta que te sale porque es allí a ver tach madera no, esto es la de esto que hay aquí mira, flores raras sí señor mira, flores raras y al lado de base sí señor qué guapo ahí vamos muy bien vale aquí tenemos a nuestro pulminoscorpius este bueno este es por tenerlo básicamente no, no es por nada pero bueno es un nomás poniendo huevos huevos para los también de los t-rex para los kilos de los t-rex que no está nada mal vale, vamos a ver cómo va aquí el de nosuchus veamos vale le ha bajado la comida cuánto bien le ha bajado la comida solamente 100 vale 100 en todo este tiempo y le ha bajado el torpor pues eso casi nada le voy a meter esto voy a meter el narcótico por tenerlo encima y voy a coger aquí algo de carne de podrida porque esta gente tiene que tener carne de podrida seguro no esto no tiene carne de podrida aquí tiene que haber carne de podrida seguro aquí hay pues fíjate la que hay aquí voy a dejar esto aquí eso es perfecto y nos vamos para allá directamente diréis bueno ¿por qué domesticas este pulminoscorpio? pues eso por tenerlo más en la granja son animales de granja simple y llanamente esto es un nivel 20 y esto bueno pues esto no requiere nada por mi parte ni trabajo ni nada esto si bien te lo dejo aquí le meto 5 narcóticos y ahora mismo le chuto un par de ellos porque le ha bajado el justifico para 2 y se va domesticando solo esto no hay que hacer nada esto es un tamín gratis por así decirlo y una ponedora de huevos básicamente es eso pues bien tíos yo voy a esperar un poco a que le baje la comida al de Inotsuchus y le damos de comer y ahí vamos a ver que tal se domestica y no se si esto tiene montura ehhh Deino parece que no y bien y aquí estamos de nuevo bueno ya pasamos el rato y como veis aquí tenéis a nuestro amigo listro saurus lo he domesticado aprovechando que había un listro saurus dentro y cogimos flores raras la verdad es que me han costado solamente 3 flores raras lo he domesticado un momentito que sabéis que son también ultra fácil y ultra sencillo y la verdad es que bueno aquí lo tenemos nuestro amigo listro saurus está guapísimo y a ver si le da el tema este de poder bueno ahora vamos a ver el tema de la cría de momento no me deja el tema del buffo porque bueno está buffado todo vamos a subir aquí el nivelito este gratis a nuestro mira mira son nivelitos oye son nivelitos que estoy ganando gratis no creáis ahora mismo pues mira mira de hecho este está a punto de subir un nivel y aquí este también está a punto de subir un nivel que por cierto este no tiene la montura no sé si al gianodon lo hacíamos encima gianodon me pide bueno me pide metal no tengo metal encima digo no si no se lo hago en un momento mira ahí está el tío está súper guapo bien bien vamos a ver nuestro amigo dinosaurio saber cómo va que la verdad es que lo ha bajado bastante el último el último que hizo fue meterle narcóticos otro ha bajado la comida la comida ya ha bajado 1900 vale ya en principio con esto debería domesticarse vamos a ir por la cana de obis y vamos a ver qué tal vale más iconos no pueden tener mi dinosaurios los huevos lo otro madre mía sobran iconos por todos lados por cierto no está funcionando ahora ha saltado el icono del obiraptor curioso bueno ya se domesticó también comentarlo el polminoscorpius obviamente ya lo supongo que lo imaginaréis pero ya está domesticado le subimos exclusivamente vida ¿por qué? pues porque no necesita otra cosa que no sea vida y tenemos un nivelito extra en nuestro T-Rex que le vamos a subir más vida también dije que le iba a dejar en 30.000 de vida así que lo vamos a dejar en 30.000 parece un avión tíos el salido que le ha puesto al T-Rex es el de un avión absolutamente bien como vamos de carne y de agua cogemos vale vamos para allá bien vamos a coger la carne de Obis que la hemos metido aquí la carne de Obis lo he puesto aquí vale vamos a llevarnos 40 carnes y voy a llevarme también unas cuantas para ahí vale por si acaso vale y vamos para allá bien a ver tío me bajan un montón los frames con el Fenix colega vaya tela que diferencia no hay montura para el Dinosuchus lo cual me ha sorprendido muchísimo por lo menos yo no la he visto no sé si será un bujo del mod pero el caso es que no la he visto no se come la carne de Obis parece así se la come ahí lo vemos solamente un 4% de efectividad como va 99 le baja bastante voy a meterle también la Prime no sé cuál va a querer si la Prime o la de Obis prefiere la Obis prefiere la Obis prefiere la Obis bueno no se domestica mal no está mal 26 nivelazones más se pone un 77 pero es verdad que es un time muy sencillito que estamos haciendo muy pequeño pero a ver tenía muchas ganas de tener Dinosuchus porque desde que lo probé el día que hicimos la prueba del mod la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo vamos a poner también la carne normal por si acaso sigue comiéndose la de Obis perfecto vale le va a sobrar la verdad es que por 20 y pico carnes de Obis no está mal y la efectividad la ha bajado solamente un 4% la verdad es que eso también está muy 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 bien ahí vemos se domestica le falta nada uno y en este time ya se prefiere si señor y ahora la clave es quitarle deprisa la carne de Obis que no se la coma y le subimos un poquito en vida para que tenga un poquito de vida eso le quitamos esto le quitamos esto voy a dejar esta y nos montamos fijaos nos montamos directamente o sea no tiene montura vamos subidos directamente en su chepa tal cual vale ahora la cosa es ¿saldrá por aquí? me da a mi que no ¿no? uff si a lo justo toma ya coletazo ahí vemos el coletazo brutal si señor ahí lo vemos nuestro dinosuchus ahí lo tenéis chaval jejeje ¿cuánto escala? vale escala muy bien en vida vamos a ponerle aquí mientras dejo la carne de Obis y demás voy a dejarla aquí al lado del listrosaurus y parecía un auténtico a bestia ahora la cosa es a ver que tal se nos da a nosotros ir con él bueno ponemos el de este y nos vamos directamente al agua que es donde funciona bien el dinosuchus bien 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 ahí vamos fijaos o sea la velocidad como gana velocidad de golpe es brutal y ahora vamos a ponernos a cazar algo ¿vale? lo que sea tenemos que cazarlo tal cual mira ahí vemos una tortuga que es el primer objetivo que lo tenemos fácil vale ¿cuánto pegaba este? a ver cuánto pega pega de 175 de base ¿eh? es brutal que pegue 175 de base fijaos la carne que hemos farmeado en un momento y lo que pega es brutal pues ahora mismo tal y como está pegando le sigo subiendo daño ¿eh? porque este puede ser un auténtico destructor de mundos con el daño base que tiene aquí no vemos nada más mira ahí vemos megalodones que ya viene para acá el megalodón pobre megalodón que viene para acá motivado pensando que me va a ganar 194 de daño fijaos y es que además es que voy haciendo daño absolutamente de forma absurda y fijaos como dejo el megalodón clavado en el sitio esto es brutal ahí la llevas y cae el megalodón míralo mira cómo cae es grande el megalodón tiene muchísima vida porque fijaos lo que está aguantando la manta ha caído y el megalodón 85 tiene muchísima vida el megalodón bueno ahí hay en todas las mantas del mundo mundial atacarme me he comido esa manta también ahí vemos es que el problema de este es el radio de giro ahora me acuerdo el problema que tenía es que me atacaban por la espalda las mantas vale ya recuerdo el tema vale tengo que alejarme encararlas ahí vamos ahora sí ahora sí ahora sí una vez que la ralentizo ya es un objetivo fácil para mí vamos vamos ahí vamos ahí vamos me las he cargado me he cargado una ahora sí si las muerdo sí si las muerdo son mías seguro ahora sí ahora sí que estamos 15 nivelazos de golpe a ver esta manta fijaos la manta no dura nada o sea con esta vida que tiene ánimo brutal vamos a intentarlo curar un poco esto tiene 4500 de vida le estoy subiendo daño y esto va a ser una auténtica bestia esto va a ser una auténtica bestia o sea tiene ánimo 500% de daño aumentado tiene 500% de daño aumentado esto va a destrozar las mantas mira fijaos cuánto va a pegar esto esta manta ha caído ya solamente es carne pero esto puede destrozar el mundo mira aquí tengo una sala licitis qué nivel tiene una esta tiene 4000 de vida lo probamos a ver si la podemos cazar mira vamos a probar mira mira fijaos eh 300 de daño la hacemos eh a la licitis que no está mal vamos fijaos como tiene marca de daño ya en el cuerpo la cazamos y la cazamos ahí la tienes uy 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 no te vayas para afuera comida carne buena estamos farmeando ahí fijaos la de carne la de prime que estamos farmeando bueno 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 yo sé cómo farmear la prime de esto con este animal fijaos brutal mira 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 hemos sacado 50 así por la cara eso sí no me ha dado una casi nada de experiencia vámonos giramos para encarar el megalodón el único problema es que los animales tienen que encararlo muy bien ¿sabéis? ese es el único defecto que le veo que para atacar no es tan versátil como otros que puedes atacar de atacas directamente atacando y estás haciendo daño un 150 eso sí que me ha fastidiado eso sí que me ha fastidiado ¿cuánto lo aguanta la prime? lo aguanta 17 minutos cada una pero bueno lo que decía lo he dicho lo voy a ir dejando aquí un día de también hemos domesticado un doinosuchus que la verdad es que es un tío muy fuerte ya habéis visto es brutal visto que es un animal que se maneja bien en agua seguramente lo voy a dejar aparcado dentro de la base dentro de la base subterránea esta es la que tenemos aquí esta es nuestra base acuática la voy a meter por aquí por la puerta vamos a dejarlo dentro cuidado el único problema es que maniobra un poquito regular y con el basilosaurio no sé cómo va a quedar pero bueno aquí lo podemos dejar perfecto y cerramos aquí nuestra puerta y dejamos aquí nuestro animal acuático seguro eso es me queda cerrar esos muros pero bueno eso ya lo cerraré más adelante llevamos por aquí algo de drop llevamos esto 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 y lo de la basura y esto también me lo voy a llevar que lo voy a guardar en la nevera y parte de esta carne también eso es y por cierto tú me has dado aceite ya ya que estamos a ver eso es aceite y misma comida ahí lo tenemos dejamos antes que nada la carne aquí para que no se estropee esta y esta ahí estamos aquí nos dura una hora cada una perfecto pues lo dicho tíos lo vamos a ir dejando aquí con nuestros dinosuchus y cuidado que cría fijaos me acabo de dar cuenta que cría con lo cual brutal un animal muy fuerte pega muchísimo este hace 300 de daño por mordido y queda muchísimo por levearlo puede acabar haciendo 600-700 de daño perfectamente la verdad que es un animal vastísimo y el temor realmente tampoco ha sido difícil que exhala a base dormirlo y darle de comer y no ha comido demasiado no ha sido demasiado complicado en ese aspecto la verdad que está genial lo dicho lo voy dejando aquí espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribiros a mi canal si os ha gustado dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio hasta la próxima